Ok, ahora me queda claro. Por ejemplo, ¿tú podrías ser novio de una escort? No, yo no podría. Claro. Es que sí, es una decisión muy personal. Sí, exacto. Y algo que te aplaudo es esto de... Bueno, le tengo depositado 100% mi confianza en ella. O sea, es que se lo aplaudo. Pero creo que aquí entra un poco el tema de la integridad. Bueno, más que integridad, el autoestima. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que no quiero? ¿Cuáles son los límites? ¿Qué estoy permitido yo a soportar? No por encima de mí, sino ¿qué es lo que yo estoy permitido soportar con la persona que voy a tener a un lado de mí, que vamos a ir a la par? O sea, yo estoy de acuerdo. O sea, al final de cuentas, él dice que puede crear una historia y una historia de vida y todo. O sea, es respetable. Pero ¿de qué? ¿Cuando la lleve a qué? ¿Con los amigos qué va a hacer? ¿Va a contar con quienes acostaba? ¿Qué va a contar? ¿Cuál es su tema de plática de ella? Ah, mira, no. A ver, yo te quiero preguntar algo. Cuando sales con un médico, cuando sales con un dentista, ¿a poco le preguntas? Oye, ¿cuántos dentistas atendiste? ¿A cuántos pacientes? ¿Cuál es su tema de plática? ¿Y qué? ¿Cuál es su tema de plática? ¿Y qué te llamas? Sí. Yo creo que se nos está olvidando algo muy importante. Dime. Por encima de que si ella sea prostituta, como dijiste, o sea escort, o sea modelo, o sea, es un ser humano. Sí. Y como ser humano, ella también tiene derecho a enamorarse y a tener una relación estable con quien a ella le dé la gana. ¿Tienes hijos? Sí. Está bien. ¿Tienes hijos, niños? ¿Yo? Sí. ¿Te gustaría que tu hijo se casara con una escort y tuviera hijos con ella? Exacto. Pues fíjate que no lo he pensado porque es tan chiquito mi hijo que no sé. Él es mi mejor amigo y yo quiero lo mejor para él. Por eso. Si fuera tu familiar... No, 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 no. Sí, tienes toda la razón por un lado. Piénsalo. No, no. La pregunta es, no nos vayamos para la rama. Lo que pasa es que... Yo no. Yo no quisiera que mi hijo saliera, se enamorara y tuviera familia con una otra hija. Es como si me preguntaras, ¿te gustaría que tu hijo fuera gay? Homosexual. No, no es lo mismo. No, no, no. Pues es que es una etiqueta, es un estigma. No, no, no. La homosexualidad, naces con ella. Dedicarte a la prostitución es una decisión de vida en el que involucra que te pueden hacer daño, puedes ser usado, puedes tener una relación de transmisión sexual, tú puedes ser un homosexual completamente premio Nobel sin tener relaciones sexuales peligrosas y puedes ser incluso mucho más brillante y no ser estimada. Por supuesto que todos... No podemos comparar lo gay con la prostitución. Claro. Yo ya hice con mi vida lo que quise. No, yo también. Pero entonces estamos hablando de la prostitución y yo no voy a decir lo que va a hacer alguien, ¿ok? No voy a decir lo que va a hacer alguien y mi hijo va a hacer lo que le da la gana, pero me gustaría... Que no fuera así. Que no fuera así. A mí, si mi hijo es gay, te digo una cosa, me da igual, pero prostitución. Es otra cosa. Que mi hijo saliera con una prostituta, aunque yo defienda los derechos de las prostitutas, la verdad... Pensando en las consecuencias y por supuesto que dices no. Sí. Pensando en las consecuencias de salud... Es que dices, sobre todo pensando... O así... Claro, eso sí podría ser claro. Yo como mi hijo, ¿saldría yo con un prostituto? A lo mejor sí. Digo, en ese caso, a mí me da exactamente... A ti te da igual. ¿Qué te da igual? ¿Qué te da igual? Lo que haga de su vida, o sea... ¿En serio? Quítale el dinero. Sí. Uno cuando está enamorado, normalmente se ciega, ¿no? Y aunque te digan, ¿sabes qué? Es mala persona o te está engañando, uno está como cegado. Y la otra cosa es que, pues ella tuvo que ser más sincera contigo desde un principio y entonces... No se lo dijo. Si ella no te dijo eso, ahorita, ¿qué te esperas cuando estén casados o tengan más tiempo? Pero es que no pensamos en casarnos, simplemente es vivir nuestro amor como una pareja. No necesariamente necesito yo un documento que me ampare y que diga... ¿Y a ti no te afecta si ella se acuerda con otros hombres? ¿A ti no te afecta? No, no, no. Porque para vos... ¿No tienes celos? ¿No tienes... ¿Cómo? ¿No sientes celos? Sí, pero... ¿Tienes inseguridad? Inseguridad no, porque sé que ella a final del día duerme conmigo. O sea, ella duerme conmigo. Ok, por sí. Oye, no, si es que si entran muchas dudas... No, es que... ¿Qué tal que el otro la mueve mejor? Ay, eso te volvemos a que es tan... Óyeme. No, 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 no.